Durante la tarde-noche de este miércoles 31 en el Hotel Enjoy de Antofagasta se llevó a cabo el kick-off del programa de aceleración de CQM Litium Venture, iniciativa impulsada en conjunto con Endeavor Chile, instancia en donde fue presentada la primera generación de emprendedores de este proyecto. Una innovadora propuesta que tiene por objetivo aportar a emprendimientos de Antofagasta, Chile y el mundo, que tengan soluciones innovadoras para abordar los desafíos del negocio del litio, ayudando así a fortalecer nuevas tecnologías e innovaciones relacionadas a este recurso. Más de 150, casi 160 emprendedores postularon, tuvimos un proceso interno de selección en tres verticales o tres pilares, agua, litio y electromovilidad, que son efectivamente los dolores o las preocupaciones principales o desafíos que la compañía en el negocio del litio tiene hoy día al frente. Y por lo tanto lo que sentimos es que de la mano de estos emprendedores podemos ir avanzando en resolver de mejor manera y también más rápido justamente cada uno de estos desafíos. El original eran solo 10 empresas seleccionadas, pero la verdad que sentimos que estas 12 tenían el perfil y tenían el potencial tremendo para poder justamente desarrollarse. Una oportunidad única para el desarrollo de Antofagasta de acuerdo a la visión de Endeavor Chile, compañía encaricada de capacitar y acompañar a los emprendedores a través de sus mentores. Estamos en el centro de la minería del mundo y su futuro. Entonces es una oportunidad de articular, crecer, desarrollar la región y desde la región hacia el mundo. Nosotros estamos aportando gente con experiencias de la minería que pueden ayudar con acceso a capital, con organización, con crecimiento, con desarrollo de marca y de cómo llegar al mundo con lo que produce aquí en Antofagasta. Además de la entrega de financiamiento junto a SQM, un aspecto fundamental para que los proyectos puedan surgir y avanzar en nuevos desafíos. Esperamos que termine incluso con algún levantamiento, cosas que para nosotros son súper importantes porque hoy día uno de los temas que más le cuesta a los emprendedores es encontrar capital para poder escalar. Entonces que un Corporate Venture Capital que hoy día, como el que hoy día armó SQM, esté disponibilizando estos 50 millones de dólares para emprendedores de la región, en problemáticas de la región, es algo inédito y lo celebramos y estamos muy orgullosos de ser parte de eso. Elementos que fueron destacados por una de las emprendedoras ganadoras del fondo, Nicole Briones, cofundadora del proyecto Relitia. Bueno, primero que todo estamos demasiado felices, estamos súper contentos cuando nos notificaron que habíamos ganado. Estamos muy felices porque de la mano de SQM y Dendea, porque son unos capos en esto del emprendimiento, vimos una oportunidad clara de surgir y de llevar nuestra startup a otro nivel. Lo que nosotros hacemos es reciclar las baterías de ion litio, básicamente es descomponer esta batería y sacar estos materiales, las materias primas que la componen, darle un valor agregado para aplicar de nuevo estos materiales en una nueva batería de ion litio totalmente sostenible. El programa de aceleración corporativa SQM Litium Venture está enfocado en emprendedores que tengan soluciones y oportunidades transformadoras para abordar los desafíos de la industria del litio en Chile. De este modo, los 12 proyectos seleccionados recibirán un aporte de 25.000 dólares acompañamiento estratégico para la definición y escalamiento de sus negocios. Muchas gracias.